TENSIÓN MUNDIAL Y la pregunta que todos se hacen es, ¿qué hará la administración de Biden para abordar este problema que ya está afectando a gran parte del mundo? Desde hace semanas e incluso meses hemos advertido sobre esto. Se les ha recomendado que ahorren, que ajusten sus presupuestos, porque los indicadores muestran que lo peor aún está por venir. No se trata de sembrar miedo ni de ser sensacionalistas, pero es crucial que estemos preparados para lo que viene. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos hoy. Y precisamente, las imágenes del Mar Rojo, que vamos a presentar ahora, son una clara señal de las tensiones que están escalando rápidamente en esa región. Y lo preocupante es que no solo afecta a los Estados Unidos, sino que está poniendo en riesgo a gran parte del mundo. La situación entre Irán, Israel y las decisiones que la administración Biden tendrá que tomar juegan un papel crucial en lo que sucederá en los próximos días y semanas. Vamos a comenzar analizando las imágenes que provienen desde Singapur. Como pueden observar, los barcos que transportan alimentos y otros productos esenciales a través del Mar Rojo están completamente detenidos. La creciente problemática en esta región ha empeorado como consecuencia directa de la situación en Oriente Medio. Las mercancías no están fluyendo como deberían. Y lo que estamos viendo es una gran cantidad de barcos estancados en el puerto. Este es solo el inicio. Es probable que se encuentre una solución en algún momento, pero, lamentablemente, la situación acaba de comenzar y el impacto global que podría tener es incalculable. Pero esto no termina aquí. Mientras esta crisis en el Mar Rojo se desarrolla, Estados Unidos también enfrenta una serie de problemas propios. Los puertos en nuestro país están paralizados debido a huelgas que aún no han sido resueltas. Y eso ha agravado aún más la crisis. Lo que estamos viendo es un sistema global de comercio que está siendo frenado en ambos extremos. Lo que podría tener repercusiones masivas no solo en el precio de los bienes de consumo, sino también en la estabilidad económica global. En este contexto, es inevitable hablar del precio del petróleo crudo en Estados Unidos. En los últimos días, este ha subido considerablemente y no es solo algo que estemos reportando nosotros. Incluso medios de comunicación que suelen tener una orientación política diferente, como CNBC, han confirmado que el precio del barril de petróleo ha subido un 8% en una sola semana. Este incremento está siendo impulsado principalmente por el temor a que Israel tome represalias militares contra Irán. Y si eso sucede, podría generar una interrupción en el Estrecho de Hormuz, lo que añadiría una prima de riesgo considerable al precio del crudo a nivel mundial. Para ponerlo en perspectiva. Hace poco, el precio del barril de petróleo en Estados Unidos rondaba los 70 dólares, lo cual ya es un nivel alto. Pero si llegara a alcanzar o incluso superar los 100 dólares por barril, las consecuencias serían devastadoras para la economía global. Esto tendría un impacto directo en la inflación, que ya ha sido la más alta de los últimos 48 años. Es importante recordar que, aunque Estados Unidos es una potencia económica, la dependencia del petróleo sigue siendo un factor crucial para determinar los precios de casi todos los bienes y servicios. Este es uno de esos momentos en los que decisiones pasadas empiezan a cobrar relevancia. Por ejemplo, recientemente Trump habló en una entrevista sobre cómo habría abordado esta crisis. Aunque muchos puedan estar en desacuerdo con su enfoque, no podemos negar que estas son las discusiones que deben tenerse en estos momentos. Y es que, lamentablemente, no hemos escuchado lo suficiente de Kamala Harris sobre estos temas. La actual administración tiene que enfrentar la realidad de la situación económica global y necesitamos respuestas claras y contundentes. No se trata de un ataque hacia Kamala Harris o hacia nadie en particular, pero estos son temas que necesitan ser abordados con seriedad. La gente quiere saber cómo se resolverán estos problemas. La inflación sigue siendo una preocupación constante y con la crisis portuaria que tenemos en los Estados Unidos, el panorama es sombrío. Ahora, imaginen lo que ocurriría si el Mar Rojo se cierra completamente debido a los conflictos en Oriente Medio. Los precios de absolutamente todo se dispararían. Este no es un escenario nuevo y por eso lo hemos venido advirtiendo. Muchos economistas también señalaron que la Reserva Federal bajó las tasas de interés demasiado rápido, sin considerar el contexto global. Ahora, estamos viendo las consecuencias de esa decisión, y si la inflación vuelve a aumentar, podríamos estar ante una crisis económica mucho mayor de la que ya estamos enfrentando. Y lo que es peor, la falta de una solución inmediata y efectiva para los problemas en los puertos solo está añadiendo más tensión a una situación ya frágil. En este momento, lo que está evitando que las cosas se salgan completamente de control es la capacidad de reserva de petróleo de la OPEP. Este grupo de países productores de petróleo ha estado utilizando sus reservas para mantener un cierto grado de estabilidad en los precios. Sin embargo, la pregunta inevitable es, ¿qué sucederá cuando esas reservas se agoten? Una vez que eso ocurra, los precios comenzarán a dispararse nuevamente y la situación se volverá mucho más crítica. No podemos ignorar tampoco la postura de Israel en este conflicto. Sabemos que Irán ha lanzado ataques contra Israel, a pesar de las advertencias de Estados Unidos. Pareciera que a Irán no le importa involucrarse en guerras, pero las repercusiones son graves, especialmente en términos de vidas humanas. Este tipo de tensiones solo exacerban una situación ya volátil. Hace poco, Israel tuvo una reunión de emergencia de su gabinete de seguridad, en la que se decidió tomar represalias contra Irán. Los objetivos incluyen refinerías petroleras, sistemas de defensa antiaérea y las instalaciones nucleares más avanzadas de Irán. Esta decisión no hará más que empeorar la crisis. Y si las refinerías de Irán son destruidas, el impacto en los precios del petróleo será catastrófico. Debemos recordar que la administración de Biden tomó decisiones en el pasado que han contribuido a la situación actual. Se cancelaron muchos contratos y permisos para perforar en busca de petróleo en territorio estadounidense, lo que nos ha dejado más dependientes de fuentes de energía extranjeras en momentos como este. Si las refinerías de Irán son destruidas, el precio del crudo se disparará aún más, y las consecuencias económicas serán incalculables. Cuando se le preguntó a Biden si apoyaba un ataque de Israel a las instalaciones nucleares en Irán, su respuesta fue negativa. Sin embargo, reconoció que Israel tiene derecho a defenderse, aunque pidió que lo hiciera de manera proporcional. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo impactará esto en el resto del mundo? Ya se les advirtió que esta situación venía en camino. Las tensiones a nivel mundial están aumentando, y los conflictos están multiplicándose. No se trata de alarmar ni de sembrar el pánico, sino de mantenernos informados sobre lo que está ocurriendo. Aquellos que prefieren ignorar la realidad pueden hacerlo, pero los que quieren estar al tanto de la verdad deben estar preparados para lo que viene. Estamos en medio de una crisis mundial, y si las cosas no cambian de manera radical, el panorama es desolador. Queda esperar lo que suceda en las próximas elecciones, porque el futuro de la economía global está en juego. Compartan esta información, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y nos veremos en el próximo video. Manténganse informados, porque esta crisis recién comienza. Yo no quiero ir con la mejor manera, pero lo que creen que lo hacía, el problema de la economía global es un montón de las condiciones. No, no me olviden si las cosas no quieren estar así. No, no, no. Gracias.